Alto Verde Bienvenidos, Alejandro Paredes te presenta el siguiente video Aquí, en Alto Verde Querido Cultural Tu canal en Youtube Yo soy lo que soy, no soy lo que ves Yo soy mi futuro y soy mi ayer Y hoy tan solo soy este amanecer Y los ojos que te dieron nacer Soy tan simple que casi ni me ves Yo soy lo que soy, no soy lo que ves No soy cuna de oro ni simple Moisés Soy el desamparo del corazón De aquel que pelea y no tiene voz Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de mí, cuando digo que soy Te hablo de ese lugar donde nace el amor Que sueñas Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales Todos somos uno con los demás La piedra y el río, el cielo y la flor Todos somos uno con los demás El lobo, el cordero y el mismo Dios Todos somos uno con los demás Yo soy lo que soy, no soy lo que ves Yo soy mi pasado, soy mi después Soy libre y dichoso por elección Soy un loco inquieto pidiendo paz Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de mí, cuando digo que soy Te hablo de ese lugar donde nace el amor Que sueñas Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales Yo soy lo que soy, no soy lo que ves Yo soy mi futuro y soy mi ayer Y hoy tan solo soy este amanecer Y los ojos que te dieron nacer Soy tan simple que casi ni me ves Yo soy lo que soy, no soy lo que ves No soy cuna de oro ni simple Moisés Soy el desamparo del corazón De aquel que pelea y no tiene voz Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de mí, cuando digo que soy Te hablo de ese lugar donde nace el amor Que sueño de ese lugar donde nace el amor Que sueñas Y hoy tan solo de mí, cuando digo que soy el amor Yo soy lo que soy, no soy lo que ves Yo soy mi pasado, soy mi después Alejandro Paredes Alejandro Paredes te deja un gran abrazo de río Y te invita a un próximo encuentro Aquí en Alto Verde Querido Cultural Tu canal en YouTube Y te invita a un próximo encuentro de río Y te invita a un próximo encuentro de río